Raycon.com Yo soy Raycon al líder Poniéndole al remix algo pa' que brille Niego, Dalmata, J. Alvarez, Ricky, Paruco, Remix Es que la buena la conoce fácilmente Cree que esa niña no ropa un plato Y si la vieran como cambia cuando se emborracha Rápidamente se quitan los tacos Corta la salva Yo sé que te encanta y te encanta Corta la levántate de mi cama, mamá No te hagas la santa, yo sé que te encanta Estoy charanguejo y hasta el noche no la santa Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta Fue roto y ayer parecido y a ti te encanta, baby No te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando nos rozamos, a mí se me levanta, baby No te hagas la santa Colombia, Puerto Rico Es el niego, el broking No te hagas la santa, no te hagas la loca Que me dicen que te pasa Metida en el barrio de Antioquia Tirándote fotos de nubes desde Nokia El sábado en la disco, el domingo en la parroquia Con Raycon, como Icon, mami, wanna fuck ya Por chamo en Yahoo, bienvenido a mi cruz Ella se hace la santa, pero me dicen que logra Con el alcohol, el reggaetón y con la planta Y de nuevo hoy, hoy, hoy Me dije quiero ser tu boy, boy, boy No te hagas la santa ya conmigo Si sabes que quiero estar contigo Así que no te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando te me pego y como que se me levanta Tu pedazo más, por detrás Baby, no te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando nos rozamos algo a mí se me levanta Tu pedazo más, por detrás J. Álvarez Te hagas la santa, que sé que te encanta cuando J. canta Hoy, tú al amanecer y de la silla te levanta Tu de la Black dice que anda juiciosa Todo el mundo sabe que tú eres otra cosa No lo dice, pero se lo goza Es una serpiente venenosa Cosa que convence con sonrisa peligrosa Y se despegan para ver cómo es la cosa Como de rutina se dedica a la semana Se da sus hueques y se olvida lo de santa Ella se pinta, pero no es lo que canta Siempre sale de noche y llega a las tantas Ella quiere que la toque, toque Quiere bailar conmigo El boca es sucio B21 Plus Oye, a ti lo que te gusta es party Se huy joder El que a fuego me voy hasta el amanecer Nada de compromisos, nada que ver Lo tuyo es fácil al fumar y beber Seguro Diz que santa Tranquila, yo sé que te encanta No te levantas de mi cama mamá Mamá Si por ahí tú la ves Si por ahí tú la ves Si por ahí tú la ves Con esa carita que tiene Santa Ve que parezca que no compro un plato Pero la verdad yo la sé Cuando ella en mi cama amanece Con esa carita que tiene Con esa carita que tiene De santa Me pide que la deje que la es otra noche más Porque le encanta Y de nuevo hoy, 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 hoy Dije que no sea tu boy, boy, boy No te hagas la santa ya conmigo Si sabes que quiero estar contigo Mi mamacita linda De una chimba Toda una chimba Pero dime tu edad que no quiero que me pase igual que Kalimba Ella quiere que la toque, toque Yo soy rey como al líder Una linda como tú Es lo que quiero yo Que le puse el alcohol, el sexo, el reggaeton Una que nunca se me haga la santa Ella no es una niña Pero tampoco es una santa Me llama desde que se levanta Mi mundo le encanta Mi voz le encanta Son las de las dos Así que prepárate santa Ya llegó la hora De perder el control Mi santa No lo pienses tanto Ven y dámelo Mi santa Ese fue rey con El líder Que no se te olvide Ey Jay Álvarez El dueño del sistema Ey The Facial Remix Frey con el líder Mejo y Dalmata No te hagas la santa No se que te hagas la santa No se que te hagas la santa No te hagas la santa